¡Angie! ¡No pasa mucho tiempo juntos Angie! ¡Cachita joder! ¡Y ahora sí! ¡No, no puedo creer! ¡Déjame una cachetada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué el verdad está? ¡A ver! ¡Porque te ha quedado un arco de amor! ¡Sí, señora! ¡Arriba la banda los chicos honderos! ¡Arriba los honderos! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¿Por qué el verdad que me quedó en la cama? ¿Por qué el verdad que me quedó en la cama? ¡Y ahora sí! ¡No puedo olvidar! ¡No puedo creer! ¡Y ahora sí! ¡Vamos allí! ¡Qué lindo fue conocerte! ¡Fácil amarte! ¡Llegaste a mi vida como un misterio! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Plante a mi vida como un anterior! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Última vez que me quedas me iluminé! ¿Por qué dejarte, me dejaste sin ti? La energía, te amo y no puedo olvidar Quiero que tu cuerpo permanece en mi corazón ¡Qué lindo fue conocerte, fácil amarte! Llegaste a mi vida, me lo agradece Y empieces de olvidarte, arrancarte de mí Tus besos de cariño, te lo siento todavía ¡Geferson! ¡Otra vez! ¡Como te canso, como te canso! ¡Geferson! ¡Eso es el teño! ¡Porque al perderte me tiene que doler tanto! ¡Geferson! ¡Ten mucho cariño para mi amigo Jefferson! ¡Eso! ¡Abre eso amigo! ¡Abre eso! Y mi amigo, para ti es rico mucho más ¡Ode nada, chicas solteras! ¡Un grito! ¡Los chicos, un silbino! ¡Y ahora sí lo cantamos, los corazones se enamoramos! ¡Eso es el teño! ¡Oye! ¿Por qué al perderte nunca me quedó alejado? ¿Por qué al dejarte, me dejaste sin ti? ¿Será que aún te amo y no puedo olvidarte? ¿Será que no estoy esperando en tu vida? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Las Palmas! ¡Vamosame chiquita! ¡Vame chiquita! ¡Poquecito! ¡Invitarnos podrán! ¡Ivalarnos! ¡Eso! Angie, ya se acabó la follera del otro lado Ya se acabó ya, ya se acabó Ya se acabó ya, ya se acabó Exacto Eso, siempre trabajando con los Migueles siempre Sonido Miguel Ángel Sonido clarito Entra y grita, mire Y tengo cosas cuaras, cuaras, cuaras Eso sí Siguiente moviendo Siguiente moviendo Una muertecita, una muertecita Una muertecita, una muertecita Vamos allí, vamos allí Tupateadito, tupateadito Tupateadito, tupateadito Así, 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 así Vamos allí, vamos allí Este mani grado Vamos allí, vamos allí Estuario espectacular Gracias a mi madrina Melio Guamán Gracias, mire Con mucho cariño para mis padrinos Winder Vargas Sí, así Eso sí Rigoberta Firalo Ay, ay, ay Marisa Vargas Firalo Baila, baila, baila Sí Vamos, Manuel, Manuel Mi padrino ¿Tú eres? Ay, ay Vamos, Manuel Tú eres, Manuel, tú eres, tú eres No, no, sí, yo quiero bailar Con Pacuel Vamos Pacuel A ver, vamos a ver Pacuel O Angie Señoras y señores En el escenario La pista que está de aniversario Aquí giralo Aquí giralo Aquí giralo Desde Yunga En Tumbo, Perú Comienzo de amor Comienzo de amor Comienzo de amor Por mi alegría ¿Qué más? Escuchando Cállate 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 Y las formas de arriba Y las formas que suenen Dándemele a chiquiás o nariz Arriba las manitas Arriba las manitas Arriba, arriba Arriba las manitas Arriba las manitas Lo cantamos todos Ginaldo Y es que mi amor Fue mi alegría Así es con pasión Y es que mi amor También fue mi tristeza Ahora es como otra mujer Y es que mi amor Fue mi alegría Acá, ahora, otra por aquí Y es que mi amor También fue mi tristeza Chau ¡Undra vez, ¡otra vez! Y es que me enamoré Y me enamoré Y es que mi alegría 하는 el ángel ¡Qué bonita WAS! ¡Uy, up, 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 up! Cosas para mí Y ahora sí Qué bonita, qué preciosa eres tú Mi amor Y un ser para ti Otra vez Borracho Arendo Romas Angie La mancha más alegre Angie, una bulla Un grito Borrachos, borrachos Para eso todo Para eso todo ¿Dónde estoy por si no me estás? Porque no te veo Y arriba la cerveza Y ahora sí lo cantamos Y este mi amor Fue mi alegría Crepina Y este mi amor Fue mi tristeza Pepe Sandaña Y este mi amor Fue mi alegría Y este mi amor Fue mi alegría Y este mi amor Que bonito eres ¡Qué precioso eres tú! ¡Y yo seré para ti! ¡Vuelta! ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres! ¡Y yo seré para ti! ¡Regreso, Blanca! ¡Y yo seré para ti! ¡Y yo seré para ti! ¡Y yo seré para ti! ¡Vuelta! ¡Y yo seré para ti! ¡Y yo seré para ti! ¡Vuelta! ¡Y yo seré para ti! ¡Y yo seré para ti! ¡Angie! ¡Girando! ¡Pasito Javier! ¡Para mi gran amigo! ¡De toda la vida! ¡Ocafe Producciones! ¡Y Tony! ¡Oh Tony! ¡Y de pulpas arriba que suena! ¡Y de pulpas arriba que suena! ¡Y de pulpas arriba que suena! ¡Una bolbecita! ¡Una bolbecita! ¡Umo chiquita! ¡Umo la que juega! ¡Umo la cintura! ¡Vamos Angie! ¿Dónde están las chicas solteras? Sí, sí, sí ¿Están bailando o no están bailando? ¿Dónde están así? ¡Vamos, vamos, vamos a ver! ¡Vamos, Macuel! ¡Dale, Macuel! ¡Pone sabor! ¡Pone sweet! ¡Vamos, Macuel! ¡Así, así! ¡Y vamos a ver! ¡A ver, Macuel! ¡A ver! ¡Y es el pasito! ¡Y es el pasito! ¡Copo de su cintura! ¡Copo de su cintura! ¡Baila, papá! ¡Achórate, papá! ¡Achórate, papá! ¡Achórate, papá! ¡Achórate, papá! ¡Achórate, achórate, achórate! ¡Tú me mueres, Macuel! ¡Porque tú eres de mangos, papá! ¡Tú eres de mangos! ¡Tú solo estás! ¡Mijá! ¡Asó! ¡Andy girando! ¡Asó! ¡Estamos ni girando! ¡Y ahora sí, mi turno, Macuel! ¡Achórate, mamá! ¡Asó! ¡Y ahora! ¡Andy girando, Macuel! ¡Andy girando! y ahora, 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 y miren, miren, y que se despacito, y ya se despacito, y mueve la cintura, y mueve la cadera, y vamos allí, y una vueltecita, y otra vueltecita, vamos Magüen, así como en casa, Magüen. Aquí el Omar Baina Robert Casas, ya viene el baile de Robert Casas, el bailecito de Robert Casas. Seis cámaras cubriendo este gran espectáculo, Katie Producciones y J.P. Producciones. Saltando, 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 saltando Saltaje, 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 saltaje Chucay, 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 chucay ¡Evin Enrique! Muchísimas gracias Señor Robert Casas, por favor, siempre sea tan amable Chucay